Por favor, no se vayan todavía. Ay, cuéntame más. ¿Qué te decía mi pimpollito cuando te hablaba de mí? Pues siempre me dijo que eras una verdadera santa. ¿Es qué? Es que Aron era tan buena persona que encontraba siempre en las mejores cosas de la gente. Aunque tuvieran muy pocas, en verdad, ¿eh? Encontraba nobleza donde no la había. Belleza en la verdad. Eficiencia en la fodonguez. La de Lucy. Sí, ya se nos hace tarde. Mejor nos vamos, ¿no? Sí. Hoy, cuando quieras, nos juntamos para seguir platicando. Ay, sí, claro, me encantaría. Se ve que tú conociste muchas cosas de mi pimpollito. Si yo te contara, hija. Sí. Ay, ya llegó mi familia. Te la voy a presentar.